Hola, ¿qué tal amigos de Llegane? Muy buenas tardes, estamos aquí directamente en Ciudad Obregón con nuestra cantante Eli Guerra. ¿Eli Guerra, el Ciudad Obregón, primera vez? No, ya hemos tenido que tocar una vez antes, pero muchas veces atrás. Queremos volver y por eso estamos aquí haciendo un preámbulo, una convivencia o más bien una charla, por lo tanto, para que nos queden a ver qué ocurre. ¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente que está ahorita? Pues pregón, a todas las chulas de las... ¿Qué le han de comer, comadre? Pues venga, que me traigo. Así es, presentando a Matellano. Sí, traemos un disco que es nuevo, porque sabemos que ha sido difícil, ¿no? Como la entrega, aunque es digital y no puedes descargar desde ahí, desde mapamondo.com. Ocurre, como que los han creado la edición de un disco. Estuve trabajando en este disco tres años, pero en realidad fueron cuatro, yo creo. Pero estoy pensando que un disco otro tiene un disco, pero hubo dos en vivo. Hice el Viatro Metropolitan y luego hice un Club André. Entonces en realidad he estado activa, he estado en gira con ambos formatos porque aún no era con toda la banda dentro del acústico, pero ahora con Hombre Invisible hemos tirado estos ocho meses que llevamos delante. ¿Con qué compañía lo traes? Es mi compañía, es un disco independiente, se llama Homie Company. Estamos en un momento que queremos que la música vente recobrar el valor, que es lo más importante, hacer música y compartirla. Entonces esto forma parte de esta gira, se llama Abre la puerta, porque venimos a tocarles a la puerta y decirles, aquí está el disco, qué bonito, cómo le hacemos para seguir oyendo buena música, ¿no? Ok, la idea es que el y el rata que estuviste con este diseño discográfico y darle impulso a los artistas también, ¿o podrían? No podrían, con mi puro proyecto ya estoy saturada en el arajo. Administramos, hacemos las giras. Vengo llegando desde Estados Unidos de una gira dos de fecha y que nosotros mismos organizamos. Creo que es muy complicado poder ayudar a otras bandas. Nosotros seguimos en la batalla, seguimos en nuestra propia subida, ¿no? A la montaña sagrada. Entonces, creo que funcionó y que puedo ofrecer algo mucho más digno, de una manera como solidaria, probando. Es un lugar fantástico para hacer esta gira. Son diferentes, son diferentes ciudades. De aquí me voy a enseñar a los monstruos y de los monstruos, nos vamos a donde me voy, yo estoy perdido. Pero vamos a San Morelia, Guadalajara, Yucla Gutiérrez, Mérida, Calvete. Entonces, sentíamos que la necesidad de visitar Guadalajara es suficiente llegar, ¿no? Yucla Gutiérrez. ¿Vamos a Visitor Eh? ¿Manejas algún bueto con algún artista, un suzola? No hay buetos, pero es un disco muy interesante. Estuvo fabricado desde otra ventana, porque este disco... Existen, por eso se llama Obre Indicil. Porque existen muchos hombres que participaron. Entre ellos, Enrique Pumburi, un meme de Capeta Cuba, a Álvaro Enrique de los Tres, a Gustavo Santaolalla, a Kiel Cerezo de Kinky, a Pablo Digleotti, que es un músico argentino increíble, a Horacio Franco, que es un flautista mexicano maravilloso. No me quiero olvidar, son 10 diferentes propuestas. No son huesos, no es la fórmula ordinaria. Ellos pidieron una secuencia armónica que yo la transformé en mis manos. Ellos me mandaron un chiflidito, una guitarrita, un pianito, y entonces yo los metí a manusear e hice mis propias canciones. Pero fue fascinante porque fue un auténtico laboratorio musical en el que a mí me llevaron también a un reto porque me ponían en una esquina desconocida. Y ellos también se situaron en una postura muy amorosa porque hacer algo y dejarlo en manos de una mujer es como, ay, ¿no? Vieron la fe y la confianza. Así que es un disco maravilloso. Y ya sé, estamos en todos lados. Bueno, principalmente eliguerra.com y ahí se meten. Ahí está, es que voy a interesar todo, pero el Twitter es eliguerra-bajo. No tenemos un Facebook, tenemos un grupo Facebook con eliguerra. Estamos como integrados más bien, como les decía, en el MyFace y en el eliguerra.com. Porque si te metes a deliguerra.com fue desde descargar música, hasta fotos, que pueden irte como a los diferentes proyectos que traigo. Ahorita estoy haciendo algo con Pende, que está interesante. Estoy haciendo muchas situaciones sensibles. Usted puede tocar en la ciudad de México, con un concierto para chavos con discapacidades diferentes. Estamos como metidos en muchísimas ondas, hasta con el calentamiento global. Entonces yo creo que si te das la vuelta por donde el sitio oficial, ahí ya se puede dar una mareada. Ahí están todos los chavos que nos están viendo en este momento. Hombre Invisible de Eliguerra, favor de visitar también el sitio que es eliguerra.com. Eliguerra.com. Y pues ahí descarga el sencillo para que te den una, como una mareada, ¿no? Está el primer sencillo gratis, se llama Stranger. Y pues en Aynos, ya nomás, una tarjetita y una elevada. Lo más sencillo ahora, ¿no? Pues eliguerra, el hombre es todo, yo de Oro One, y los chavos que están aquí presentes, le damos la más cordial convenida. Esperemos que ya vengas a la ruta concierto. Ya sé, queremos saber si alguien se anima y me avisa, compadre. Claro que sí. Bienvenida a Eliguerra y nosotros continuamos por el mar. Llega. Hola, ¿qué tal? Señor Eliguerra, toda la bandera de Ciudad Obregón, les mando un fuerte, fuerte abrazo. Y no se desconecten, sigan con nosotros un beso de Señor Eliguerra. ¡Suscríbete al canal!